Ay, compa cachorro, que dice compa cachorro, que dice compadito Iván, como andamos viejón, ya ando desocupado viejo, nomas amanece y me desocupo, vengase para acá para el cerro viejón, acá lo esperamos, vamos a hacer ruido, a levantar el polvadera y echanos unos botes viejón, como ve, ándale mi estimado, ahí lo miro, bien enganchado ¿Cómo andamos, camarada? Saludos desde Linares, mi porrinta y preparada, usted dice cuándo y dónde, yo lo invito a una rodada, carne asada y unos botes Al curón, parejonazo, andamos por la sultana, la Chevrolet está al llavazo, se agradece la invitada Primo yo me desocupo, despuntando la mañana Ay, vale, pase Robrieto, que la presa está hasta el tronco, tráigase a toda su raza Vamos levantando el polvo, chevroleros, moringueros, que la cuerda es pa' los trompos Y arriba de Linares, compa Cachorro Y de Linares hasta Monterrey, mi compa Iván de Laicao Y señor ¡Sánchez! ¿Cómo andan, hombre? Me gusta saludarlo, oiga Aquí andamos viejón, échese una cervecita viejón Ay, nomás para la cechona Puras de esas, compa Saludcita, compa Iván Saludcita, a gusto de convivir con puros norteños hasta las cachas Juega el gallo y se revuelca Se me está ocurriendo algo De mi presa hasta su presa La ruta vamos marcando De la boca de Santiago Y al Cerro Prieto arribando Por toda la nacional Y la mano bien helada Qué chulada ser de acá Norteños hasta las cachas Mi compa no se hable más La ruta ya está trazada La lucita de la buena Bombita se armó en desorden No más por el puro gusto Que se traigan otros botes Pa' la próxima lo espero Por la Sultana del Norte No más por el mundo